Vamos a tratar esa partecita. Primero, agua potable. Nosotros tenemos el 32% de la población que tiene agua potable, el otro no tiene. Pero en mi casa yo tengo que comprar un tinaco, que es un costo. Tengo que comprar una bomba ladrona para... No, no comenzaste mal. Primero tiene que hacer la cisterna. Hay que hacer la cisterna, sí, sí. Eso es lo primero. Ahí está. La mayoría de las viviendas de nuestro país tienen que tener su cisterna para garantizar agua acumulada. Comprar su tinaco, comprar una bomba ladrona, eso es todo el que puede, ¿verdad? Pero son muchos. Y así suplir un bien de los más necesarios que tiene todo ser humano, que es tener agua. Poder tener agua en su hogar, en su casa. Y esto también da calidad de vida. Pero ¿qué resulta? El tinaco tiene un costo tiene un costo. La bomba de agua tiene un costo. Hacer la cisterna también tiene un costo. Y el consumo de energía para poder tener ese tinaco y esa agua también tiene un costo. ¿Qué sucede? En el país hay 2.719.750 viviendas. De esas, hay 333.991 que son apartamentos. Que son apartamentos. Yo creía que había más apartamentos en el país. Y de casas independientes hay 2.385.779. Eso arroja un 77.53% de casas independientes. Y un 10.85% de apartamentos. ¿Qué sucede? Cuando uno extrapola la cantidad de recursos que se usa en agua a esa cantidad de vivienda y dice, bueno, vamos a dejarle en un 50%, vamos a dejarle en un 40%, vamos a dejarle en un millón de casas. Es un millón de tinacos. Y cuando usted empieza a poner lápiz, solamente por el caso agua estamos hablando que los hogares dominicanos están consumiendo más de 40.000 millones de pesos al año. Porque hay que agregarle el agua embotellada que se compra para consumo de ese hogar. Que está promediado 3 botellones por semana. Por semana. Cuando usted mete esos consumos ahí, que está llamado a dárselo el Estado, estamos hablando de 40.000 millones de pesos al año. Solamente en el caso agua. Ahora, vámonos al caso energía. Una de las energías más costosas que tienen estos países de este lindero. El que puede, compra una planta. El otro, pues compra un inversor y necesita comprar por lo menos dos baterías. Y otros, pues compran también paneles solares para poder tener esa energía. Bueno, el hecho es que también eso tiene una inversión. Si de esos 3 millones, casi 3 millones de hogares, de viviendas, usted solamente deje medio millón, que compren eso y hagan eso. Eso está cifrado, señores. Cerca a los 20.000 millones de pesos por año en los hogares, en gastos de un servicio que tiene que brindarlo el Estado. Vámonos al caso de la seguridad. No hay una vivienda, per se, común, que no tenga hierro puesto. Se necesita hierro en este país para ustedes sentirse un poquito protegidos en sus hogares. Y hasta los colmados, los colmados ya tienen una valla de hierro. Las compraventas, todas. Las compraventas. Exactamente. Entonces, eso hierro tiene un costo. Hacer esas verjas, eso es caro. Sí, muy caro. Pero a la seguridad usted tiene que agregarle el que puede comprar las alarmas. Y la afectación anímica que le provoca a quien está de aquel lado No, lo que quiero decir es, quien está de aquel lado, el comerciante, el dependiente del colmado, que se ve, se siente encerrado, tiene un mayor grado de tensión. Ah, bueno. Porque se siente que tiene eso. Es una cárcel, es una cárcel. Él sabe que tiene eso. Y porque en cualquier momento puede venir un tipo con un arma de fuego y apuntarle a la cabeza. Entonces, vive en un estado de tensión. Pero el mismo hogar. Usted no puede dar la vuelta porque tiene que cerrar inmediatamente. Eso es una cárcel donde uno vive. Entonces, usted tiene ahí la alarma, tiene ahí la cámara de seguridad, tiene el guardián privado que tiene que pagarlo, tiene los hierros, pero también tiene el arma de fuego que tiene que comprarla y pagar licencia todos los años. Entonces, aquí todo el privado, ¿para qué pagar mi impuesto? Entonces, esa es la pregunta. Cuando usted se lleva todo eso a costos reales por hogares, estamos hablando, de acuerdo al último estudio que se hizo, los guardianes privados, sí, pero pusieron una guardiana modelo y un guardián modelo. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? No son así las guardianes, ¿no? De acuerdo a esos estudios, en asuntos de seguridad, el país está invirtiendo, los ciudadanos están invirtiendo cerca de 60 mil millones al año. Cerca de 60 mil millones al año en materia de seguridad por asunto de sentirse más seguro. ¿Para qué pagamos impuestos? Pero vámonos a la salud. En la salud, el último estudio arrojó que cada hogar dominicano gasta en salud en un año 49 mil pesos. 49 mil pesos cada hogar dominicano. Estamos hablando que hay casi 3 millones de hogares y gastan 49 mil pesos. Solamente en salud, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? Entonces, ¿para qué pagamos impuestos? Esa es la pregunta. Un servicio que tiene que brindarlo el Estado. El otro caso, educación. Hablamos de educación, hablamos del 4%, que per se es un costo directo de impuesto al pueblo. Claro. El 4%. Pero hay una gran parte de la población que tiene que pagar colegios, que tiene que pagar todos los útiles escolares. Claro. Que tiene que pagar también universidades privadas. Porque, por ejemplo, cuando tú ves el estado de deterioro, o sea, en que están las escuelas nuevas que se construyeron, con filtraciones, mira el techo que se cayó encima de los estudiantes hace poco, el tema de que te dan tanta corrida, pero la alimentación que te dan no, o no alcanza, o no es buena, o es de mala calidad. Y qué bueno que están los colegios, porque entonces no hubiera cupo. Si tú analizas la cantidad de estudiantes que están en los colegios privados y lo comparas, por ejemplo, con la capacidad que tienen las escuelas públicas actualmente, no hubiera cupo. Sí, pero lo ideal fuera que la educación pública fuese la que predominaran. No, como lo contemplan en la Constitución. Y que solo las escuelas privadas fueran para cuestiones especializadas. Exactamente. Tú quieres estudiar música, tú quieres estudiar, o cosas así. Entonces, ¿qué me están devolviendo a mí como ciudadano? ¿Qué me están devolviendo a mí como ciudadano? El pagar impuestos. Absolutamente. Entonces, cuando vamos al tema de la seguridad, que hay algo que no se puede cuantificar, que es el caso de las muertes. Eso no se puede cuantificar, porque una sola muerte vale más que todo. Una sola vida, una sola vida, perdón, una sola vida vale más que todo. Entonces, eso no se puede cuantificar. El sacrificio que ha tenido que ejercer el pueblo ante la irresponsabilidad de nuestros gobernantes ha sido muy grande. Han apretado demasiado la tuerca. Han jodido demasiado. Nos han hartado. Porque, ¿qué me están devolviendo a mí con los impuestos que le estamos pagando al gobierno? Ah, que esté una nómina ahí por encima de todos los niveles, de todos los países. Y que la chapeadora gane más que el que estudió doctorado, o se hizo médico, o se hizo ingeniero. Hay que cavarla. Entonces, no podemos continuar bajo esta situación. Tenemos que ser más responsables. Y los gobernantes han de ser también un poco más cautos e inteligentes. No es posible que en 20 años de gobierno, de oportunidad que se le ha dado al PLD, de oportunidad que se le dio al PRD, de oportunidad que se le dio al reformista, que no haya un solo problema resuelto definitivamente en nuestro país.